El diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política, la diputada Judith del Rincón Castro, presidente de la Comisión de Equidad, Género y Familia, el diputado Robespierre Lizárraga Otero de la Comisión de Educación Pública y Cultura y la directora de Gestión y Vinculación Social, Erika Sánchez Martínez, presentaron a la ganadora del logotipo del Parlamento Infantil 2014, diputado por un día, Alejandra Gutiérrez Angulo, joven estudiante de la Universidad de San Sebastián, quien se hizo acreedora de un reconocimiento y un estímulo económico de 10 mil pesos. El diputado Hernández Chávez expresó que la 61 legislatura está muy interesada en generar todo el acercamiento posible con la participación ciudadana y felicitó a todos los participantes de este concurso para encontrar el logotipo del Parlamento Infantil. Vamos a mantener una política de fortalecimiento de este tipo de encuentros, de este tipo de reuniones con sectores de la sociedad sinaloense. Y en este caso, quiero felicitar a todos los que participaron en el concurso para encontrar el logotipo para este Parlamento Infantil 2014 y de manera muy especial a quien salió triunfadora, a nuestra amiga Alejandra Gutiérrez, que está aquí presente. La ganadora de la convocatoria, Alejandra Gutiérrez Angulo, explicó el significado de su logotipo. Bueno, el niño y la niña, como bien lo dijo, es la equidad de género. La participación ciudadana se refleja con las manitas que tienen levantadas. Su tono de piel también refleja la multiculturalidad que debe de haber, el respeto a la raza, a cualquier factor diferente que surja entre la población. Y es por ello que ellos están compartiendo un estrado, están opinando sobre diferentes problemáticas. El símbolo de diálogo que se encuentra en el centro donde está marcado la legislatura de nuestro Congreso significa el diálogo que hay, la participación ciudadana, el cómo nosotros podemos activamente reflejar nuestra opinión respecto a todos los problemas que hay. La ganadora agradeció la invitación hecha por esta legislatura a la ciudadanía sinaloense a participar en los procesos que se celebran día a día en el Estado, ya que con la participación ciudadana en la toma de decisiones, la democracia se fortalece y crece. 61 Legislatura. Escuchar para legislar. Congreso del Estado de Sinaloa.